Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Familia Veracruzana, muy buenas noches. Un servidor, Roberto Ramos Salor, Secretario de Salud, y el doctor Salvador Perinstal Hernández, Director de Salud Pública, presentamos a ustedes el informe número 534 de la actualización del coronavirus de este día, lunes 25 de octubre. Los invitamos, como siempre, a poner mucha atención de la información y a que nos ayude a compartirla con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los vecinos. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Ramos Salor, con su permiso. Muy buenas noches. En el resumen de la situación de la pandemia en el estado, observamos que se han estudiado y atendido en el estado 256 mil 761 pacientes con diagnóstico probable de COVID-19. Negativos son 122 mil 426. Sospechosos, 12 mil 946. y han fallecido 14 mil 294 enfermos, habitantes de diferentes municipios de la entidad. Por lo que se refiere a los casos que han dado positivo a las pruebas confirmatorias al SARS-CoV-2, suman 121 mil 390, de los cuales 493 desarrollaron su padecimiento recientemente. Y como lo hemos mencionado en la conferencia de noche a noche, es importante que tengan en cuenta que pueden transmitir la enfermedad a otras personas. Por lo tanto, no debemos confiarnos y continuar con las medidas de protección. Enseguida, les muestro en dónde se están identificando los pacientes con la enfermedad activa. Miren ustedes, el municipio de Veracruz presenta 87 casos. El de Jalapa, 47. Orizaba, 27. Así también otros como Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán, Pánuco, Cosa Maloapan, Martínez de la Torre, Pueblo Viejo, Tlaliscoyan, Boca del Río, Cotazla, Medellín, Iztazuquitlán y Soledad de Doblado. También Camerino Zeta Mendoza, Fortín, Poza Rica y San Andrés Tuzla. Tienen pacientes actuales. De igual manera, otros municipios que también tienen movimiento en la transmisión son Tres Valles, Alvarado, Cozol y Acaque, Manlio Fabio Altamirano, Paso del Macho, Río Blanco, Atsaca, Coatzintla, Lerdo de Tejada, Paso de Ovejas y Perote. Fíjense, aún cuando se observa disminución en la presencia de pacientes con COVID-19 activa, reitero, es necesario que compartan esta información con familiares, vecinos, compañeros de trabajo y amigos. Tomen sus precauciones y no se expongan a contraer el padecimiento. Recuerden que su cuadro se puede complicar e incluso tener un desenlace fatal. Por mi parte, es todo, doctor Ramos Salor. Le regreso la voz. Muchas gracias, doctor Bernstein. Familia Veracruzana, esta noche quiero insistir en la importancia de la vacunación. Los hemos hecho reiteradamente. Recuerden, es de suma importancia que cumplan ustedes con el esquema completo de vacunación. Si aún tienen pendiente segunda dosis de 30 y más, consulten coronavirus.veracruz.gov.mx. Ahí pueden revisar las fechas que tenemos programadas en los diferentes módulos en su municipio o municipio más cercano, donde pueden acudir, por supuesto. Y si alguna persona de su familia no ha sido vacunado, díganle que pueden ir a los mismos módulos de 30 y más y pedir que lo vacunen. Respetable familia veracruzana, también quiero aprovechar para comentarles nuevamente que ya está abierto el registro para los menores de 12 a 17 años con comorbilidades o enfermedades agregadas. Recuerden, recuerden la enorme importancia que tiene la vacunación ante el riesgo de contagio por coronavirus. Les comento, miren ustedes, una vez registrados, deben esperar a ser contactados por la unidad médica en la que lleven sus tratamientos. Todos. Y bueno, hablando de menores, quiero también decirles algo. A las mamás, papás, hermanos, hermanas, todos y todas somos responsables de lo que le decimos a nuestros pequeños en casa. Vamos a hacer el ejemplo y guía para que ellos comprendan muy bien la importancia de las medidas sanitarias para evitar el contagio. Compartamos a nuestros niños y niñas la información sobre cómo cuidarse. Es muy importante reforzar con ellos todo lo que hemos aprendido. El correcto uso del alcohol gel, el uso del cubrebocas, la sana distancia. Todos los niños y las niñas que estén asistiendo a clases deben ir preparados con la información. Con esto seguramente vamos a contribuir en enormemente a que las clases presenciales sean seguras. Porque ustedes saben lo importante que es para los niños y las niñas asistir a la escuela. Y no solo por lo que aprendan, familia veracruzana, sino también por el factor social que ayuda a la salud mental y a la movilidad del cuerpo. Queridísima familia veracruzana, de igual manera les recuerdo, la página oficial coronavirus.veracruz.gov.mx y el número de atención que ustedes ya conocen, el 800-0123456 para que llamen, para que llamen y pidan información o resuelvan dudas sobre puntos de vacunación de segundas dosis a 18 años y más. Por hoy es todo. No lo olviden, sana distancia, uso correcto del cubrebocas y también del alcohol gel para combatir el coronavirus. Y el spray también. Estos son las armas para el coronavirus. Por hoy es todo. Muy buenas noches y recuerden, cuiden su salud y por favor, vacúnense. Gracias.